en este video vamos a ver como poner en modo depuracion inalambrica un telefono android que se consigue al poner un telefono en modo depuracion inalambrica, bueno pues basicamente al activar la depuracion inalambrica conseguiremos que usando el router wifi como intermediario otros dispositivos de esa misma red wifi como un pc u otro telefono podra enviar comandos dms2 a este telefono y podremos por ejemplo activar alguna funcion, deshabilitar aplicaciones de sistema, tener acceso a las carpetas android data o bb se pueden hacer muchas cosas, bueno pues en esta ocasion vamos a dar una vuelta de tuerca mas y voy a poner este telefono en modo depuracion inalambrica sin usar otros dispositivos como telefonos u ordenadores y podre enviarme comandos a mi mismo o por ejemplo acceder a las carpetas android data de este mismo telefono y todo sin permisos root antes de nada vamos a las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre version de miui en este de xiaomi que ya las tenia activada de antes entramos en las opciones de desarrollo y marcamos la opcion depuracion usb ajustes de seguridad no confundais con depuracion usb sin ajustes de seguridad esa la podeis marcar o desmarcar a mi me funciona sin marcar esa opcion pero si que tendremos que marcar esta tambien marcamos depuracion inalambrica y la dejamos asi marcada y vamos a instalar la aplicacion buhaeger de esta aplicacion ya ha hecho cerca de 10 videos la verdad que tiene bastante potencial todo lo que podemos hacer con esta aplicacion bueno pues ponemos la pantalla dividida arriba ponemos los ajustes con la depuracion inalambrica y abajo buhaeger aqui pulsamos en vincular dispositivo con codigo de vinculacion y debe aparecer una ventanita asi como esta y abajo en buhaeger pulsamos en el simbolo del enchufe y luego pair y vamos poniendo lo que aparece en la ventanita por ejemplo la ip local el codigo de vinculacion de 6 digitos y el puerto que ha asignado android a esta conexion al pulsar en pair te debe aparecer este mensaje de conexion realizada pero aun falta un paso mas porque no me aparece aqui en esta lista del telefono asi que volvemos al simbolo del enchufe y ahora pasamos la ip y el puerto que aparece aqui en depuracion inalambrica a la ventana de conexion de buhaeger este paso lo podemos hacer en una ventana normal no dividida pero para que veais como va lo dejo en ventana dividida y ahora si que aparecerá nuestro telefono en esta lista conectado asi mismo en modo depuracion inalambrica como dije podemos introducir algunos comandos como este que te dice el nombre del paquete de las aplicaciones instaladas pero si quieres tener acceso a las aplicaciones instaladas desde este apartado es mucho mas facil aplicaciones de sistema que no se pueden deshabilitar como esta temas de miui por ejemplo si buscas el nombre del paquete en los ajustes de la aplicacion vemos que se llama teme manager entras en buhaeger buscas esa aplicacion y puedes extraer el apk deshabilitar la aplicacion o habilitarla que vimos que no se podia no te dejaba hacerlo pero a traves de buhaeger si que se puede desinstalarla no podremos porque al ser una aplicacion de sistema necesitariamos permisos de superusuario tambien podemos desde la categoria files acceder a todo el arbol de carpetas de sistema de android y entrar en las carpetas data y obb y crear dentro mas carpetas para pasar archivos por ejemplo de download a las carpetas que hayamos creado para hacer funcionar alguna aplicacion sobre este tema ya hice un video con varios metodos de acceso a android data obb si quieres volver a activar la depuracion inalambrica en ese caso no tenemos que usar una ventana dividida simplemente damos en el simbolo del enchufe ponemos la ip local y el puerto que aparece en la ventana de depuracion inalambrica y volvemos a tener acceso porque ya tenemos registrado el usuario proximamente hare mas videos sobre este tipo de conexion de depuracion inalambrica con nuevas funciones que le podemos sacar bueno pues me despido hasta el proximo video